Pero ha habido grupos, lamentablemente lo tengo que decir, que han hecho esta tarea muy complicada, muy complicada. Yo tengo, lo comentábamos hace un rato, yo tengo entre mis tareas en el Ministerio de Igualdad la responsabilidad de atender la comunicación con la ciudadanía y hemos recibido con nombres y apellidos cartas insultantes, vejatorias y amenazadoras hacia la ministra. Se ha hecho una campaña de distribución de unos muñecos que asimilan fetos de 12 semanas a los que la plataforma que ha puesto en venta en la red les ha llamado El Bebé Haído, con el apellido de la ministra. Han hecho manifestaciones en su pueblo, han visitado la casa de sus padres, han hablado y le han insultado frente a sus profesores, a su comunidad, como nunca en la vida se había atacado personalmente a un ministro del gobierno de España. La presentación de Viviana Haído, una ministra de un ministerio joven, un ministerio que recién nació, pero una ministra muy joven, también 33, 34 años. 32 años, recién cumplidos y ya es ministra por segundo año. Ustedes van a interferir en las relaciones entre los padres y las hijas, van a permitir, están forzando a que las hijas mientan, oculten a sus padres una información que es relevante para su salud y para su vida. Y esto era un mensaje que calaba mucho y nos costó mucho intentar desmontar porque, no por evidente que lo es, ninguna ley puede interferir en las relaciones de confianza entre padres e hijos y habría que preguntarse, no tanto, qué es lo que ocurre cuando una menor no quiere contar a sus padres lo que está sucediendo. No es un problema de la menor, probablemente es un problema de que los padres no le han reconocido ni autonomía, ni la respetan en sus decisiones, ni la consideran lo suficientemente.